Así despierta el día en la casita infantil Los Fruteritos, en la localidad de Diosayuda de Monteverde, en el montañoso municipio de Yateras, en la más oriental de las provincias cubanas, Guantánamo. Buenos días, bienvenida a tu pasita, Raúl, ¿cómo te sientes? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo manejiste? ¿Está bien? A pasar, ahí están los... Tras la puerta, los sueños ilvanan la esperanza, con el aderezo de educadoras y auxiliares pedagógicas, porque en sus manos habita el futuro, vestido ahora de inocencia, con los lazos dorados de la curiosidad. A ver, Calecito, vamos a unir todas las fichas de su mismo color. A ver, toma, vamos a hacerlo, vamos mejor, a ver, vamos a poner otra, a ver para que estigua que era mía, así vamos a ver, el que gane le voy a dar un aplauso y yo creo que yo te estoy ganando, ahí vamos, ahí, ay pero qué lindo lo ha hecho el niño. ¿Qué es? ¿Qué animal cogiste en la mano? ¿Cómo se llama? Un elefante. Muy bien. ¿Y ese qué es? Un león. Un león. ¿Dónde se encuentran los animales? En el zoológico de piedra. Muy bien, en el zoológico de piedra. En esta casita infantil nosotros tenemos como objetivo desarrollarles en los niños las habilidades y conocimientos, enseñamos cuentos, poesías. El amor y utilidad por el trabajo que ennoblece, el compañerismo, la formación de capacidades y hábitos para la vida, el respeto, la confianza y empatía entre niños y niñas de tempranas edades fomentan alianzas en la casita infantil Los Fruteritos, alivios sin dudas para las madres y las familias. A raíz de que hicieron la casita se me facilitó el trabajo porque era muy difícil para cuidar al niño. Me pude incorporar a la universidad actualmente y ya me hice licenciado porque bueno, se me facilitó la vida. Él no hablaba, ya aquí ya me dice algunas palabras. Ha sido una bendición, algo divino, algo lindo. Todo lo que los maestros dan aquí cuando ella llega a la casa, lo reproduce, lo extrapola en la casa. Y tiene un modo de conversar, de relacionarse, que si hubiese sido conmigo nada más, no hubiese aprendido todo eso. Para mí fue importante que abriera la casita ya que yo pude empezar a trabajar, estoy estudiando, ya que sé que están muy seguras, ya me han enseñado cosas en la casa que han aprendido, bueno, canciones, ellas saben contar. El incentivo del programa para el adelanto de la mujer, el apoyo del Ministerio de Educación, de otros organismos y la colaboración de UNICEF a través de su proyecto de contribución al desarrollo integral de la primera infancia, la conciliación familiar y la corresponsabilidad en Cuba, hacen posible la materialización de la modalidad educativa institucional de las casitas infantiles que en las montañas de Dios Ayuda en Yateras, ya empieza a cosechar sus frutos.